Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy les traemos una noticia importante para muchos beneficiarios de la ANSES. Se ha confirmado la entrega de un bono de 15.000 pesos durante el mes de abril de 2023. La ANSES ha decidido otorgar un refuerzo de ingreso provisional con el objetivo de dar un refuerzo de ingresos y ayudar a recomponer el poder adquisitivo de algunos sectores. Este bono de 15.000 pesos se entregará en los meses de marzo, abril y mayo de 2023, y según el decreto, publicado en el boletín oficial, muchos beneficiarios podrán recibir este apoyo económico. Es importante destacar que este bono es una medida extraordinaria y temporal que busca asistir a aquellos que más lo necesitan en el contexto actual. Si bien aún no se ha especificado quienes cobran este bono de ANSES, se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre los grupos beneficiarios y las fechas de cobro. Recuerden que la ANSES es el organismo responsable de llevar adelante esta medida, por lo que cualquier duda o consulta pueden dirigirse a los canales oficiales de la ANSES. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades.